¡Hola! ¿Qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y como están viendo en sus pantallas ya tenemos la confirmación de la siguiente caja grande, Shining Hope, la cual debería estar saliendo el mismo día que sale el Nuevo Mundo, el día 29 de Septiembre. Ahorita vamos a ver todas las cartas que vienen en esta nueva caja grande, ya están confirmadas todas las cajas. Varios en el directo dijeron que era posible que iba a ser fake esta filtración, pero quien lo sacó fue Random Plugs y lo sacó a partir de la página oficial de Konami, la página de las cajas, entonces podemos estar seguros que sí es real. Inferimos que el orden en el que están van a ser primero las URs, luego las ACRs y luego las R's y bla bla bla, porque siempre están las reimpresiones hasta el final. Así que, vamos a empezar a ver cada una de estas cartas. La primera, obviamente, es Hope, Utopía. No vamos a hablar de ella porque ya la hemos visto muchas veces, simplemente niega ataques. Para los que no sepan cómo hacer invocaciones XYZ, ya saben que tengo un video explicando cómo hacerlas y además menciono varias reglas que hay que considerar. Esto lo menciono porque seguramente cuando estén jugando ya con ellos van a decir Oye, ¿qué pasa si me hacen esto? ¿Qué pasa si yo hago esto? Bla bla bla. Entonces, ahí menciono varias cosas y tengo todo con Yampos para que tengan presente ese video y siempre nada más tengan que irse a la descripción y listo. Rápidamente encuentren su duda. Links de ese video en la descripción o en la parte superior derecha de la pantalla. Vale, siguiente carta. Carta UR, Stellar Knight del Teros. Debido a las cartas que traía Kotori, suponíamos que iban a venir Stellar Knights. Suponíamos que Kotori iba a traer unas cuantas, pero inferiamos que también la caja grande o la estructura iba a ser de Stellar Knight para poder completar y fue así. Y bueno, este monstruo necesita tres monstruos nivel 4. Los Stellar Knights es lo que hacen, invocar puros monstruos Stellar Knights y casi todos son de nivel 4. De hecho, creo que todos son de nivel 4, si no mal recuerdo. Pero bueno, dice, mientras esta carta tenga materiales XYZ, tu oponente no puede activar cartas o efectos cuando invoques de modo normal o especial monstruos. Eso quiere decir, no te podrán hacer exclusas y todo eso. Entonces, muy buena. Una vez por turno, puedes desacoplar un material XYZ de esta carta. Luego seleccionar una carta en el campo, destruyela. Cualquier carta, sea magia, sea trampa, sea monstruo. Entonces, muy buena. Si esta carta es enviada del campo al cementerio, puedes convocar de modo especial un Stellar Knight desde la mano o el deck. Muy buena para el deck de los Stellar Knights, esencial. No nada más eso, nada más pide tres monstruos nivel 4. Entonces, es genérica, se sirve muy bien. Puede destrozar cualquier carta y el efecto de impedir activaciones en normal o especial también es siempre. Entonces, el único efecto que es particular para los Stellar Knights es el último de invocar a otro wey. Pero bueno, una muy buena adición por parte de Konami en comparación a cuando salieron los Syncros. Aunque la primera caja ya tenía un Syncro genérico, de todas maneras no era para nada cerca a esto. Y además que los Syncros dependían de los cantantes, así que estos ya no dependen de ellos. Muy, muy, muy buena carta. Vale, luego tenemos Utopic Onomatopeya. Habíamos visto que había una habilidad de Onomatopeya, así que aquí vienen cartas Onomatopeyas también. Y dice, esta carta se trata siempre como Subaba, Gagaga, Gogogo y Dododo. Es de todas las Onomatopeyas. Durante la main phase puedes convocar de modo especial hasta uno de cada Subaba, Gagaga, Gogogo y o Dododo desde tu mano en posición de defensa. También no puedes convocar monstruos de modo especial del extra deck por el resto de turno, excepto monstruos XYZ. Solamente puedes usar este efecto una vez por turno. Muy buena carta para hacer más invocaciones. Lo único malo es que es exclusivo para los monstruos de Onomatopeya. Eso quiere decir todo Subaba, Gagaga, Gogogo o lo que sea. ¿Vale? Luego tenemos Stellar Knight de Neb. Monstruo de 4 estrellas. Si esta carta es convocada, puedes añadir un monstruo Stellar Knight desde tu deck a la mano. Excepto esta misma. Solamente puedes usar este efecto una vez por turno. ¿Vale? Es un acelerador, por eso es la UR. Luego tenemos Caius, el monarca de la oscuridad. Holy moly con esta caja, ¿eh? Si esta carta es invocada por sacrificio, selecciona una carta en el campo, destierra ese objetivo. Y si lo haces, inflige mil puntos de daño a tu oponente si el monstruo fue de oscuridad. Creo que es la mejor carta de los monarcas. Ya al fin ha salido. Muchas personas la querían. Ahorita ya no es la gran cosa, pero es buena. Igual, en un deck de autoduelos, por ejemplo, lo podrías poner fácilmente. Luego nos vamos a Goblin Berg. Una disculpa que se corte un poquito. Créanme cuando les digo los efectos y no pueden ustedes buscarlo en internet. Esta carta es de nivel 4. Cuando esta carta se convocada en modo normal, puedes convocar de modo especial un monstruo nivel 4 o menor desde tu mano. Y también cambia la posición de batalla de esta carta a posición de defensa. Vale, esta carta es UR principalmente porque no te especifica que ya no puedas hacer invocaciones especiales más que XYZ. Entonces puedes usarlo tanto para XYZ, invocar otro monstruo de nivel 4, y hacer XYZ de rango 4 en ese mismo turno. Pero también lo puedes usar para convocar a un cantante de nivel 4 menos, y hacer un sincro ese mismo turno. Entonces, muy buena carta, te sirve para cualquier situación. Lo puedes usar en prácticamente cualquier deck que se centre en XYZ o sincro. Luego tenemos DD Crow, otra de las razones por las que muchos decían no, esta caja es imposible que salga así. Monstro de nivel 1, y lo que hace es efecto rápido. Puedes descartar esta carta a tu cementerio. Eso quiere decir, es una antrap. Luego selecciona una carta del cementerio del oponente, destiérrala. ¿Qué es lo que puede hacer esta carta? Tu oponente activa invocación, va a usar a la Leicester que está en su cementerio, o usa un monstruo de fuego que está en su cementerio, ejemplo, el cartucho. Activas el efecto de esta carta, la descartas, destierras ese monstruo, ups, ya no pudiste usar tu invocación, porque ya no tienes con qué hacerlo. Muy, muy buena antrap. Esta, seguramente, la mayoría de los jugadores competitivos va a querer una o dos copias de ella para tenerlo en su side deck para cuando cuelguen torneitos. Vale, luego tenemos Forbidden Scripture, las escrituras prohibidas. Carta de juego rápido, otra carta de las prohibidas. Si un monstruo batalla con un monstruo de tu oponente, durante el cálculo de daño niega todos los efectos de cartas en el campo hasta el final del damage step. También, el cálculo de daño de esta batalla usa los ataques y defensas originales de los monstruos. Vale, está decente. Digo, ya con esto ya puedes asegurar que no te hagan nada a cierto ataque. Entonces, puedes esperarte a que tu oponente active algo en la battle phase y, justamente, tú activas esta y listo. Ya no toman esa carta que se activó últimamente. Y también, si hay otras cartas activas, ya no pueden hacer sus efectos. Entonces, decente, decente la carta. Como siempre, todas las cartas de prohibidas siempre van a ser URs, al parecer. Y, luego, la última carta, por la que también muchos dijeron ¡No, esta caja es imposible! Cadena de Moniaca. La carta que todo el mundo quería. Las staples, de hecho, las dos staples de trampa salieron pegaditas. Corte de karma y Cadena de Moniaca. Una caja después de la otra. Niega el efecto de un monstruo y el monstruo no puede atacar. No tenemos que explicar esta carta, ¿va? Y esas son las nueve cartas URs. Luego nos vamos a las cartas SRs. Hay un montón de XYZ, ¿eh? La primera es Gagagagagasamurai. Monstruo de nivel 4. Necesita dos monstruos de nivel 4. Y, perdón, no sé si he dicho nivel para estos monstruos. Ya saben qué es rango. Ya lo expliqué una vez. Una disculpa para los jugadores del TCG que les tumba los oídos cada vez que escuchan a alguien decir nivel a un monstruo XYZ. Pero bueno, ya saben qué es rango. Dice, una vez por turno, puedes desacoplar un material de esta carta. Luego, seleccionar un monstruo que controles. Este puede hacer un segundo ataque durante esta battle phase. Perdón, durante cada battle phase. Cuando otro monstruo de controles es seleccionado para un ataque, mientras esta carta esté en posición de ataque, puedes cambiar esta carta a posición de defensa boca arriba. Y si lo haces, cambia el objetivo de ataque a esta carta y hace el cálculo de daño. ¿Ve? Puedes proteger a tus monos. Está bien. Pero bueno, nos pasamos al siguiente. Número 25, Force Focus. Es un monstruo de nivel rango 6. Necesita dos monstruos de nivel 6. Una vez por turno, durante el turno de corregir al jugador, puedes desacoplar un material XYZ de esta carta. Luego, seleccionar un monstruo de nivel 5 o mayor de efecto que tu oponente controle. Niega sus efectos hasta el final del turno. No es la gran cosa, pero está bien. Ya tenemos un monstruo genérico de nivel 6. Luego tenemos Melo Melo de Brass Dajin. Monstruo de rango 3. Necesita dos monstruos de nivel 3. Una vez por turno, puedes desacoplar un material XYZ de esta carta. Luego, seleccionar un monstruo XYZ Dajin que controles. Este puede hacer un segundo ataque durante cada battle phase de este turno. Ok, también está bien para el deck Dajin. Luego tenemos Bujintei Tsukuyomi. Necesita dos monstruos de nivel 4 de luz. Este ya no es tan genérico. Dice, una vez por turno, puedes desacoplar un material de esta carta. Luego, enviar tu mano entera al cementerio, mínimo uno. Y si lo haces, roba dos cartas. Cuando esta carta que controles, mientras esté boca arriba, deje el campo. Ok, creo que ahí está un poco raro escrito. Por un efecto de tu oponente, puedes seleccionar un monstruo guerrero bestia Bujin en tu cementerio de nivel 4. Hasta el número de materiales XYZ que estaban en esta carta cuando dejó el campo. Convócalos de modo especial. Ya, solamente puedes controlar uno de estos por turnos. Ah, acelerador para los Bujin, pues. Luego tenemos Gagagaga Sister. Me impresiona que esté esta y no la Gagagaga Girl. Me imagino que para el aniversario sí nos van a regalar la Gagagaga Girl. Cuando esta carta es invocada de modo normal, puedes añadir una carta Gagagaga de magia o trampa desde tu deck a tu mano. Puedes seleccionar otro monstruo Gagagaga que controles. Los niveles de ese monstruo y esta carta se convierten en el mismo combinado hasta el final de ese turno. Solamente puedes usar este efecto una vez por turno, ¿vale? Está bueno eso de cambiar los niveles y te da juego a otros niveles. Y alguna vez si tienes un monstruo de nivel 4, por ejemplo, puede hacer que ambos tengan nivel 6 y así hacer un XYZ a nivel 6, rango 6. ¿Ve? Está decente. Y lo bueno es que el Gagagaga Magician se puede cambiar de nivel, así que ya con eso podrás hacer lo que sea, lo que tú quieras. Pero bueno, tenemos el Satellar Knight Altair, monstruo de nivel 4, si se cae en cada modo normal. Puedes seleccionar un monstruo Tellar Knight en tu cementerio, excepto esta misma. Convoca la moda especial en posición de defensa. También, monstruos de controles no pueden atacar por el resto de ese turno, excepto monstruos Tellar. ¿Verdad? Te pueden usar este efecto una vez por turno. Básicamente es para hacer tu XYZ a Tellar Knight. Y listo. Luego tenemos Light Sword Monk. Ya sabemos qué hace. Luego el Elemental Lord. Básicamente pusieron las mejores cartas de la Selection Box en esta caja. Y luego Gagagaga Bolt. Si controlas un monstruo Gagagaga, selecciona una carta en el campo, destruye su objetivo. Buena carta también para el de Gagagaga. Luego tenemos el Stellar Nova Alpha, carta de contraefecto. Dice, cuando una carta de magia trampa o el efecto de los monstruos es activado, envía un monstruo boca arriba a Tellar Knight que controles al cementerio. Niega la activación. Y si lo haces, destruye esa carta. Luego roba una carta. Vale, te cuesta un monstruo en el campo, pero está bien. Puedes negar lo que sea. Entonces, puedes salvar de algo. Muy bien. Luego tenemos otra carta de contraefecto. XYZ Block. Cuando tu oponente activa el efecto de un monstruo, desacopla un material XYZ de un monstruo en controles, niega la activación. Y si lo haces, destruye ese monstruo. Muy buena carta, la verdad. Para hacer de las primeras cartas XYZ de contraefecto, muy buena. Si ya tu deck se dedica a hacer XYZ y en este meta que defendemos de los monstruos de efecto, muy buena carta también. Y listo. Las demás cartas ya son cartas R y N. Si ustedes las quieren leer, estaría dejando el enlace de la página de Duel Links Meta en la descripción. Pero como dije, vienen varias cartas. Viene este que necesita dos monstruos nivel 4, Bujin. Esta que es otro monstruo genérico de nivel 6, Rango 6. Esta que es monstruo genérico de Rango 3. Y esta que es monstruo genérico de Rango 2. Básicamente ya nos están dando varios genéricos de diferentes rangos. Y para los que pregunten, oye, ¿y sientes que está buena la caja? Creo que la caja habla por sí solo, ¿verdad? Fácil. Con cada neumoniaca ya tienes tu respuesta. Cada neumoniaca te da toda la respuesta. Pero bueno, de todas maneras los estaré leyendo a ustedes en los comentarios. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejarle like si les gustó. No olviden suscribirse al canal porque se vienen más videos, más filtraciones de todo lo que se viene de sexual. Ahora sí me despido. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau.